Estamos invitando a la comunidad que se pueda acercar también a las localidades vecinas para el encuentro que se va a realizar este fin de semana, sábado 25 y domingo 26. El sábado jugaremos a partir de las 21 y 30 horas contra el equipo Alianza de Jesús María que proviene de Córdoba. ¿Cómo les ha ido en Córdoba justamente? Este torneo ya comenzó en mayo de este año. Esta sería la tercera jornada que estaríamos disputando. En la primera jornada que viajamos a Córdoba perdimos el primer partido, el encuentro. Luego fuimos a la segunda jornada a participar en Santa Fe, donde tuvimos un cruce con dos equipos, el local y un equipo que venía de... Gimnasia. Gimnasia del local, ambos eran de Santa Fe, donde perdimos el primer partido y al local gimnasia logramos ganarles en el tiebreak. ¿Cómo están viendo a los contrincantes? En Córdoba, por ejemplo, estuvieron jugando con el equipo máximo de este torneo. Sí, de este torneo se nota un poco la diferencia porque son jugadores pagos. Digamos, el club tiene... son clubes con más presupuesto, con más historia de volei. Son jugadores, por decirte, que van al gimnasio, tienen sus horarios fijos para gimnasio, aparte de las prácticas de volei. Es un nivel más elevado, digamos, del que estamos jugando en forma local, digamos, en Paraná. Es algo que obviamente nos motiva mucho porque fuimos invitados, digamos, a este torneo en tres provincias. Es muy difícil entrar y el hecho de que nos hayan invitado por las buenas participaciones anteriores que tuvimos en el torneo local es algo bastante gratificante para nosotros, pero sí, se nota el nivel, es un nivel mayor. Bien. ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿El sistema de juego varía según la fecha? No. No, no, no. Fecha a fecha es igual. No varía el sistema. Bien, entonces repetimos la invitación. Este sábado y domingo en el Polideportivo de Libertador San Martín vamos a tener volei. Correcto. Un fin de semana a puro volei. Así es. ¿Los horarios a tener en cuenta? Sería el sábado 25 a partir de las 21 y 30 estarían jugando el equipo acá Recreativo Volei contra Alianza Jesús María. Luego el domingo arrancaría a partir de las 10 de la mañana donde estarían enfrentándose estos dos equipos visitantes y volveríamos a jugar nosotros a las 18 de la tarde en el Polideportivo para cerrar la jornada. Y esta fecha tiene un tinte solidario. Así es. No se van a estar cobrando entradas para poder asistir al evento, va a ser gratuito, pero estamos pidiendo a la gente si puede colaborar con tres cosas para el grupo de ayuda urbana. Entre ellas tenemos alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y también vestimenta, abrigos para gente mayor, para hombres específicamente. Así que quien pueda venir será muy bienvenido, pero también si puede colaborar nos va a servir mucho para este grupo de ayuda urbana y también va a colaborar con la gente que menos tiene y necesita más en este invierno que se está viniendo muy frío. Así es. Este grupo solidario que pertenece a la Iglesia Dentista del Séptimo Día de todas las congregaciones de la ciudad y que ayuda a personas en situación de calle y a niños que están internados en el Hospital San Roque de Paraná. Bueno chicos, entonces muchísimas gracias. Éxitos para esta fecha y tal vez tienen agradecimientos. Así es. Queremos agradecer principalmente a la municipalidad que es la que está auspiciando este evento. Se va a encargar de alojamiento y comida de los equipos que están viniendo y también a nuestros auspiciantes Tonuti, El Sanatorio y Alimentos Puigari porque siempre nos apoyan, nos van brindando tal vez algún ingreso o nos dan cosas que necesitamos para poder llevar a cabo este torneo. Así que desde ya le estamos muy agradecidos y esperamos a todos que puedan participar del evento y alentar al equipo. Y de paso, ¿cómo se ven posicionados para esta fecha y en el torneo nacional? Bien, bastante bien. Estamos confiados, sí. Estamos bastante motivados, como te decía, una liga muy linda para jugar. Se crece mucho. Claro. El equipo desafiante, crece, te va abriendo la cabeza, te va uniendo como equipo y se nota mucho, vas mejorando al momento tal vez de participar en otras ligas como el crecimiento del equipo se va notando al participar en ligas de mayor importancia y dificultad. ¿Cuántas fechas faltan para finalizar este torneo? Ya harían dos fechas más. Tenemos que viajar el mes que viene, en el mes de agosto a Córdoba nuevamente, para dos fechas más. Y si te lo he entendido, hay una fecha más en Santa Fe. Harían dos fechas. Para cerrar el torneo. Para cerrar ya este torneo. Gracias. Gracias.